M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Muy buenos días, bienvenidos, saludos para Alejandro, para Javier, también por supuesto para Joana, para Emiliano, para toda la gente de M.T.U. Sábado, aquí en Canal 10. Te cuento que hoy, sábado 13 de agosto, es el Día de la Aguja. Feliz día para toda la gente que trabaja con la aguja. También es el Día del Zurdo, no, esta mano, el Día del Zurdo. Y también es el cumpleaños de Marcela Signorini. Besote grande. Vamos rápidamente a recorrer la lista. Con aire FM, 100.Grecia, Pache Lucla, Marco Alvento, recorremos la lista. En el número 10, Lira, Opará. Número 9. Valés Abritos, Triple T. Número 8. Los Picantes, Carlos Corti, Lágrimas Negras. Puesto 7. Fabricio Mosquera, Manos de Tijera. Ponete un fondo tropical. Número 6. Amanda y Luna, Vivir así es morir de amor. Puesto 5. Candelaria, fuera. Fuera, fuera, fuera vanidosos. Fuera, fuera. Número 4. Majo y la del 13, contigo hasta morir. Desde tú eres quien consiente mis caprichos. Ponete un fondo tropical. ¿Quién me roba los sentidos? Puesto 3. Mariano Bermúdez, parece. Parece que vos y yo, tenemos algo más, una conexión, tenemos algo mágico. En el 2, el Reja, estuve ahí. Número 2. Yo estuve ahí. Siempre hay lleno para morir. No sé lo que necesito siempre. Cuando nada me salía bien. Y el número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Número 1. Valesa Britos, supera. Para desistir, deja de eludir. Lo que está pasando lo pasé y sobreviví. Si él ya no te quiere más, supera. Si él ya no te quiere más, supera. Él está buscando y maltratando a tu corazón. Pues prométeme que esta vez le vas a decir que no. Ponete un fondo tropical. Fondo tropical. Aire FM 100.3 Apache Luke, la marca al momento que trajeron tu racking. El resumen de lo que pasa en A más B, lo ves acá en Canal 10 a la mañana los sábados. Hoy a la noche estoy pasando música en La Noche de los Boliches, segunda edición. Ahí en Río Branco, frente a la terminal, en Complejo Sala Show. Los espero por allí. Ahora sí, el chiste malo del día. Ana Laura desayuna con cereales. Sí, y María con teleteatros. Chau, hasta la próxima. Aire FM 100.3, la radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Aire 100.3, 24 horas de música tropical.